Es un riesgo para todos, para todas las personas que vivimos dentro de los Estados Unidos y no dentro de los Estados Unidos porque esto es a nivel mundial. En medio de las preocupaciones de los pasajeros, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, bajo la guía de los Centros para el Control de Enfermedades, empezó este sábado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a evaluar a los viajeros que llegan de Liberia, Guinea y Sierra Leona. Aduanas y Protección Fronteriza está enfocado en proteger a los viajeros aéreos y está tomando medidas para asegurar que pasajeros con enfermedades contagiosas como ébola sean identificados, aislados y rápida y seguramente referidos al personal médico. Antes de que los pasajeros puedan salir de este aeropuerto en Nueva York, tendrán que pasar por un examen por parte de las autoridades sanitarias donde se les mide la temperatura, así como se les hacen preguntas para determinar si han estado en contacto con alguna persona que tiene el virus o si tienen algunos de los síntomas. Medidas que apoyan los visitantes. Son precauciones que benefician a uno mismo. Están haciendo esta prueba y esto es lo mejor que pueden hacer para protegernos. Y trabajadores del aeropuerto como Luis Gómez, que es taxista y quien asegura que el pánico es evidente. Sí he notado que los vuelos de África, los taxistas, la mayoría no los quieren montar. Para mí que deberían prohibir que esos vuelos llegaran, no por discriminación, sino por una enfermedad que todavía yo creo que ellos no saben cómo se tramite. Desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy, Celia Mendoza para La Voz de América.